Bienvenido a una sesión de análisis de mercado en el futuro del crudo correspondiente al día 29 de abril de 2013 acorde a la metodología de Traders International Esta es la acción del precio para esa jornada lo que queremos es ver qué oportunidades presentó el mercado que podemos aprovechar teniendo en cuenta su estructura y buscando la participación siempre a favor del movimiento más probable Algunos elementos que son relevantes son por ejemplo la cotización en premercado a nivel del mínimo al que el precio llegó en esa jornada y también a nivel de la cotización máxima en esa misma zona Esta cotización máxima en premercado coincide también con el precio de cotización máximo de la sesión del viernes, de la sesión anterior Lo que podemos ver es que el precio se movió en esta tendencia ascendente en premercado y luego quedó confinado en un movimiento dentro de este canal lateral en el que presenta múltiples oportunidades de participación Tenemos el precio ofreciendo oportunidades en este nivel para posicionarse largos ofrece oportunidades en este nivel y en este nivel ofrece oportunidades en estos dos niveles Aquí rompe con mucha fuerza con la apertura del mercado cash esta resistencia que había estado frenando el precio durante las horas anteriores para retestear nuevamente la misma zona que sirvió de soporte con anterioridad volverla a cruzar hacer este intento de desafiar este máximo regresar para encontrar otra vez el apoyo de la demanda y finalmente sí saltar por encima de estos niveles Estas oportunidades que la estructura del mercado presenta es muy importante después saber aprovecharlas en tiempo real y esto es lo que enseñamos a nuestros alumnos que identifiquen cuál es la estructura que sepan dónde tienen que participar por qué es importante que busquen posiciones cortas cuando están en resistencia por qué es importante que busquen posiciones largas de este soporte por qué es importante que aprovechen los retesteos que el mercado ofrece y esto es lo que vamos a ver ahora de mano de algunos de los trabajos que ellos han realizado Lo primero que hacen los alumnos es identificar las zonas de alta probabilidad ellos hacen sus observaciones en función de lo que hace el precio y indican las áreas desde las que deben de participar Este tipo de trabajo identificando las zonas y las direcciones en las que tomar posiciones desde esas zonas es el trabajo previo al que hacen después que es participar tomar esas operaciones esas oportunidades Este alumno en concreto está identificando la dirección desde la que quiere participar y finalmente participa cuando se dan las condiciones que él establece para una operación de 8 tics Recordemos que en el mercado del futuro del crudo cada tic tiene un valor de 10 dólares por contrato Este otro participante toma una operación al inicio de su zona de trabajo con resultado de menos 10 tics otra operación para 19 tics y otra operación que saca en Berkiben más 1 aunque la dirección era buena su gestión de la posición le deja solamente con un tic para un total de 10 tics en esa sesión Veamos otros ejemplos El participante identifica las oportunidades que el mercado ofrece con distintos códigos de colores y participa en su zona de trabajo que es la zona blanca esta es la zona de análisis previa a la participación esta es la apertura del mercado cash esta oportunidad para 19 tics y esta oportunidad para Berkiben más 1 para un total de 20 tics para esa sesión Aquí tenemos otros ejemplos de este participante en el que después de analizar los movimientos del precio participa para sacar 15 tics en este movimiento un tic y un tic en estos lugares y finalmente una operación para 15 tics para cerrar su día de trabajo con 32 tics Este es el ejemplo de otro participante hace su análisis hace su comentario correspondiente a las observaciones de lo que él está viendo que el precio le está ya diciendo y toma 4 operaciones la primera desde estos niveles para 10 tics otra segunda desde estos niveles para 10 tics y en este nivel toma una operación corta también para 10 tics y finalmente otra operación corta también para 10 tics para cerrar la sesión de trabajo con un total de 40 tics Este otro alumno toma una operación en este nivel para 24 tics aquí hay oportunidades que no toma porque no se ajustan a las condiciones que él le pide para operar otra oportunidad de 19 tics en este nivel y una oportunidad que sale en break even más 1 para un tic un total de 44 tics para esta sesión Aquí tenemos 3 oportunidades más que aprovecha este alumno que después de hacer su análisis y sus correspondientes comentarios aquí encuentra una oportunidad para 15 tics en este nivel encuentra otra oportunidad para 15 tics más y finalmente en este nivel encuentra una oportunidad para 17 tics finalizando la sesión de trabajo con un total de 47 tics otro ejemplo este alumno después de hacer su análisis actúa en esta oportunidad para un corto de 35 tics y para un largo de 12 tics finalizando su sesión de trabajo con 47 tics para esta sesión y un ejemplo para finalizar el día de hoy de 3 oportunidades este alumno lanza al mercado una primera oportunidad larga para 10 tics una segunda oportunidad desde estos niveles para 16 tics y finalmente desde este nivel una operación de 41 tics que le dan a este alumno 67 tics para esta sesión Si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en Traders International podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info arroba tradingdefuturos.com donde también podéis reservar una plaza en nuestras sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento cuáles son sus fases cuáles son sus contenidos materiales, tiempos, etc. Deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading o más de 20 minutos y a veces menudo cuáles son cuáles son el 않아